Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy nos espera una jornada sensacional en general. Cielo parcialmente nublado, vientos soplando desde el norte, ascenso en la temperatura y también buena amplitud térmica. ¿Qué pasaría en Villa de María de Río Seco? Y para Totoral 19, la mínima 31 y la máxima. En el área de San Francisco, 16, 33 y la temperatura con cielo parcialmente nublado. Para la ciudad de Córdoba y alrededor es 18 la mínima, 31 el valor de la máxima, también con cielo parcialmente nublado. Para la zona detrás de las sierras tendremos mínimas entre 18 y 20 grados y las máximas estarán entre los 29 y los 33 grados. ¿Y qué va a pasar en el sur de la provincia? Similares condiciones en cuanto al estado del cielo y también la temperatura que para Villa María Belvil y Marco Juárez nos traerá. Cielo parcialmente nublado, viento norte, mínimas entre 16 y 18 grados, máximas de entre 31 y 32 grados. En la Carlota y la Boulaye, 17, 28 los valores, 16, 23 en el extremo sur, en Villa Huidoro y Mucarrenaco. Y para Río Tercero y Río Cuarto, 18 la mínima, 27 estaría alcanzando la temperatura máxima. Pero bueno, a esta altura de la semana es indispensable saber qué va a pasar con el tiempo el fin de semana. Y va a seguir muy bueno, sin lluvias, sin sovinas, especialmente como les decía, para disfrutar de actividades al aire libre. ¿Qué va a pasar el sábado entonces? Cielo parcialmente nublado, 16, 29 la temperatura. Domingo 19, 31 lunes y martes. Tiempo bueno también, 14, 15 las mínimas, 30 y 31 las máximas. Para que el día miércoles cambien las condiciones del tiempo, se vendrán algunas tormentas y chaparrones nuevamente, 13 la mínima, 28 la máxima. Eso es todo, muchas gracias y adelante.